Las competiciones se detienen por Semana Santa y en Cantera SFC aprovechamos este martes para repasar parte de lo que cada semana han ido comentando los distintos protagonistas que han pasado por este espacio que Sevilla Fútbol Club Televisión brinda a la cantera sevillista. Porque además de repasar al detalle la jornada de cada fin de semana, uno de los propósitos de Cantera SFC es darle visibilidad al organigrama de trabajo en la cantera sevillista, desde su cabeza visible, representada por Pablo Blanco, hasta sus distintas áreas, como la de captación o tecnificación, pasando por la coordinación general que representa Agustín López. A mí no me sorprende en absoluto. Sé que son dos magníficos entrenadores y educadores y que están realizando un trabajo adecuado con un grupo de trabajo, con un grupo de chicos que tienen muchísima ilusión, que son muy jóvenes y que están compitiendo en una categoría que es muy difícil. La categoría cadete es la que te marca aquí el punto de inflexión. A partir de cadete tenemos que saber muy claro aquellos jugadores que tienen o que van a tener progresión y proyección para nuestros equipos más superiores. A mí es que es una categoría que me gusta, a mí me gusta. Me gusta y bastante. Es la que más quizá sigo, la que más veo entrenar, la que más nos va a repercutir en el futuro. Las otras, las que vienen por detrás de esa categoría, son categorías puramente formativas. Siempre hablamos de la formación porque es la pura verdad. Ahí hay que adecuar al futbolista para la competición y mejorar, cuando lleguen a cadete, mejorar las plantillas que no están mejoradas. O tenemos alguna ausencia en esas plantillas que hay que buscarla por donde sea. En ellos completamos un cadete, un cadete importante en una categoría que, afortunadamente, la Federación ha acertado a ser una categoría fuerte y dura y competimos con los mejores clubes de Andalucía. La verdad es que comencé adaptándome porque es un cambio, lógicamente, radical de estos tantos años de mi vida en mi casa, sobre el terreno de juego, a tener que intercalar lo que es el despacho con los campos, porque tenemos, y en mi cargo tengo muchísima relación con todos los entrenadores de cantera. La verdad es que empecé con un periodo de adaptación y en estos momentos me encuentro bastante asentado, bastante ilusionado y no me da tiempo a pensar mucho en ese cambio, ¿no?, de lo que ha sido la hierba permanentemente al despacho y yo creo que también ese intercambio de información y ese intercambio de impresiones constantemente con todos los entrenadores de la casa, pues me hace estar muy cercano y sentirme muy entrenador y muy responsabilizado de mi puesto con respecto a ello e intentar ayudarlo en lo máximo. Bueno, es un departamento que lleva muchos años, que han pasado muchísimos entrenadores, muchísimas personas que hoy por hoy son muy importantes en la cantera de Sevilla y, bueno, es un área donde trabajamos mucho partes específicas, ¿no?, como pueden ser los controles, los perfiles, los pases, el timing, muchísimas cosas, ¿no?, y la verdad que, bueno, que los chavales lo agradecen porque también trabajamos la pierna no dominante y en la época mía, pues, era muy complicado, ¿no?, y ahora, pues, los chavales tienen esa, esa, ese poquito de, digamos, de entrenamiento donde es poco tiempo, porque son 40-45 minutos, pero la verdad que se lo pasan muy bien y, y sobre todo son entrenamientos con balón, que eso los futbolistas es lo que quieren, ¿no?, pues, con muchas repeticiones, con, muy atentos que están los chavales, sobre todo los pequeñitos que este año hemos cogido todos los, aparte de Bejamín y Alevín, que eso yo creo que cuanto más chico eres mucho mejor para, para aprender muchísimas cosas, yo creo que, que en ese aspecto estamos ganando mucho y sobre todo porque, bueno, uno se pone, lo hace él, lo hago yo en este caso para, para que los chavales, los chavales vean como, como, como hay que hacerlo y al final todo este tipo de trabajo es para la mejora de ellos y, y lo agradecen porque yo incluso veo a muchísimos chavales que a lo mejor no los he tenido yo, pero sí los ha tenido otros compañeros, como es el caso de, de Francisco, que es nuestro jefe, Francisco López Alfaro, que cuando voy por ahí con él, muchos de ellos, pues, se acuerdan, ¿no?, de, de, de este departamento y de estos entrenamientos. Conocer al detalle el trabajo de nuestros entrenadores con sus respectivos equipos es otra de las metas de Cantera SFC. Así lo venimos haciendo desde que echáramos a rodar esta temporada y así continuará siendo tras el descanso por Semana Santa. El futbolista que pasa por nosotros decimos que una vez que está un año completo entrenando con nosotros, debe saber o haber mejorado todos sus conocimientos como jugador y en todas las facetas, a nivel técnico, táctico, en todos los aspectos. Pero sí es verdad que, bueno, el Sevilla Fútbol Club como club, en todas las competiciones en las que va a disputar, pues va a salir a ganar e intentarlo y una de ellas será, bueno, pues el campeonato de liga y si posteriormente nos clasificamos y conseguimos la liga, pues para la liga de campeón y la Copa del Rey. Nosotros tenemos ahí un reto muy importante que es la liga, sobre todo por el año de Agustín, que el año pasado se perdió la liga en el último segundo. Es algo que tenemos puestos las metas y la mente y sobre todo para darle una alegría a Agustín que es el nuevo coordinador. Y los chavales están expresados para trabajar en ello, para conseguir ese reto y que domingo tras domingo intentamos hacerlo lo mejor posible para sacar victoria y conseguir el objetivo de la liga. La perspectiva que nosotros tenemos con respecto a nuestra visión de juego y si es verdad que bueno, ya hemos visto en este primer avance de la temporada muchas pinceladas de los que nosotros queremos, incluso hemos tenido muchos partidos donde el equipo ha rodado a un nivel muy alto, incluso con equipos muy superiores a nivel físico, como hemos visto en la Young League y ha dado su mejor versión. Evidentemente tenemos una serie de refuerzos que se tienen que incorporar por temas de lesiones, como el delantero Mamadou o el lateral Javi Pérez y que yo creo que nos van a dar ese salto final para poder ver la mejor versión de este equipo. Poco a poco lo estamos viendo, la verdad que nosotros nos basamos en tres ingredientes fundamentales, que es la presión, la intensidad y ser muy protagonistas con balón. Estamos contentos porque el grupo de trabajo lo ha asimilado muy bien el modelo, hemos tenido seis semanas en pretemporada para que así sea y la verdad que durante esta primera vuelta en la competición hemos hecho un fútbol muy bonito, en lo que los chavales han podido llevarlo a la práctica domingo a domingo y jornada a jornada y la verdad que estamos muy ilusionados con lo que transmite el grupo, con las emociones que da al haber jugado. La verdad que es bastante complicado, ya el año pasado fuimos campeones en la última jornada y este año, bueno, a pesar de la diferencia que llevamos con el segundo clasificado, creo que esto va a estar riñido hasta el final porque, como tú bien has dicho, prácticamente lo hemos ganado todo y no creo, ojalá y fuese así, ¿no? Que ese ritmo pudiésemos aguantarlo hasta el final de temporada, ¿no? Lo importante es que los chavales estén preparados para cualquier tipo de contrapié que nos pueda venir y ojalá y no venga, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero estamos preparados para ello porque entendemos que la categoría es dura, es difícil, los rivales son todos muy difíciles, muy complicados y, vuelvo a repetir, ¿no? Entendemos que esto se va a alargar hasta el final, ¿no? Hombre, el primer objetivo y prioritario es que los chavales se formen de la mejor manera posible para que el beneficiado no sea el KDTA, ni Juan Díaz, ni su cuerpo técnico, ni los propios jugadores, sino que el beneficiado sea el Sevilla Fútbol Club, que para eso estamos aquí, ¿no? Que se forman mejor ganando, por supuesto, y en ello estamos, ¿no? Intentando que todo lo que aquí en este campo se les transmite durante la semana, pues ellos sean capaces de plasmarlo el domingo y si el resultado es positivo, pues ellos evidentemente se lo creen de mejor manera y es más factible todo, claro. Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Muy contento por tener la oportunidad primero de estar en la cantera de Sevilla, por transmitir los valores que a mí me enseñaron aquí durante muchísimos años y me hicieron llegar donde quería llegar, que no era otro que jugar en el primer equipo y la verdad que la experiencia es inolvidable, ¿no? Estos meses que llevamos de trabajo, la verdad que muy contento con todos ellos. Bueno, el secreto yo creo que es equipo, yo creo que hay un gran equipo, ya tanto de los jugadores, que el éxito y todo se debe a ellos que creen en lo que nosotros les proponemos, después el equipo de trabajo también que hay, pero no solo del que está día a día solo en el campo, ¿no? Yo creo que desde el que está arriba, pasando por Pablo Argun y toda la gente que componen este equipo, hasta, pues bueno, el cuerpo técnico y sobre todo lo más importante, los jugadores, ¿no? Yo creo que es una apuesta que se hace importante y que está dando su fruto. Ojalá que siga así durante mucho tiempo, porque sería buena señal, sobre todo para el crecimiento, la formación de estos jugadores. La mira es prepararlos a ellos para que tengan posibilidades de seguir dando un paso más en su carrera. En este sentido, es lo que nosotros desde el cuerpo técnico siempre le transmitimos. O sea, nosotros vamos a semana a semana, vamos a partido a partido e intentar que ellos vayan adquiriendo más conceptos para que eso les haga que si estén preparados para dar el salto a otra categoría, sea menos dificultoso. Por ese sentido, ese es nuestro objetivo y es el que nos marcamos. Si esta semana debutara un jugador más nuestro con el Sevilla Atlético, sería una gran victoria la que conseguiríamos. Y para eso estamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que a ellos lo que queremos hacerlo es ponerle en el camino de futbolista profesional, de esa carrera profesional, para que ellos lleguen donde quieren, que en otro sitio que el primer equipo del Sevilla. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar convencerlos para que elijan ese camino y facilitarles el hecho de que vayan podiendo ir dando saltos y no se encuentre tanto sacudido. Bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos. Seguimos vivos en la competición, que es algo bastante importante a las alturas que estamos. Estamos a dos tercios ya de campeonato cumplido. Nos quedan diez partidos y estamos intactos, ¿no? En cuanto a la clasificación, con esos partidos complicados que nos quedan ahora y que es normal a la final de la liga. Y con esa espinita clavada, ¿no? De a ver si podemos achichar un poco ahora y seguir ganando con esta trayectoria que llevamos y agruparnos a la primera posición que es lo que buscamos. El objetivo siempre es el mismo. El objetivo sigue siendo el formar jugadores para que el año que viene haya el mayor número de jugadores en el juvenil o en el KDTA. Ya que tenemos mezcla de primer año y segundo año. Y realmente a la hora de formar es ese, ¿no? Es el de que los jugadores lleguen, es el formativo. Pero el competitivo siempre será quedar lo más alto posible. Y quedar lo más alto posible, por supuesto, es quedar en la primera posición y ser campeón desde la liga. Pues la verdad que estamos muy contentos. Es un grupo bastante bueno. Yo diría que es de los mejores grupos que me he encontrado desde que estoy en cantera. Es un grupo muy familiar, un grupo muy cercano, muy buenos chavales. Mucho compañerismo. La verdad que la gente de segundo año tira mucho, de la gente de primer año. Es un año complicado para ellos, ya que vienen de un infantil que no se compite igual que en esta categoría. Y realmente hemos hecho una familia buena, un buen grupo. Y de momento empezamos 23 futbolistas con 3 técnicos y seguimos 23 futbolistas con 3 técnicos. Que eso significa lo unidos que estamos. Aquí somos muy competitivos. Aquí el gen ganador y el gen de nunca rendirse está el día a día en la ciudad deportiva. Es lo que intentamos inculcar a los chavales. Aparte de la formación que llevan, pues el gen competitivo y de que el chaval sepa sufrir y sepa subir escalones. Y no se quede solo con ganar. Y realmente lo que tiene es que esta categoría se puede decir que es un poco el embudo. El embudo de la cantera en el que el futbolista vemos o sabemos si está realmente preparado para seguir dando pasitos en cantera o no. Y entonces el embudo cada vez más es más exigente. Se exige cada vez más desde arriba hasta nosotros. Y realmente los chavales compiten muy bien. Se compite bastante. Y es donde realmente vemos al futbolista que nos interesa. El futbolista que nos interesa se puede decir que viene a partir de cadete. Digamos el futbolista ya que creemos que va a seguir en juveniles y va a pegar ese saltito. Entonces es una categoría yo creo que es un poco el embudo. Un poco donde los equipos empiezan a estrecharse. Cada vez hay menos equipos. Y se juntan los mejores futbolistas. A juntarse los mejores futbolistas pues los resultados están ahí. Una temporada bastante buena. En cuanto es a la línea del equipo infantil. Es una categoría de primer andaluza que hay muy buenos equipos. Entre otros el Betis que siempre estamos disfrutando con ellos primer y segundo puesto. Y la verdad que llevamos una temporada magnífica en todos los aspectos. La verdad que vamos ahí a cinco puntos. Pero bueno, intentaremos en el partido de vuelta que se acorte las distancias. Y llegado el derbi de vuelta si ellos pueden pinchar. Y acercarnos un poquito más pues aún mejor. Bueno, el objetivo de aquí a final de temporada es por supuesto luchar por la Liga. Y después por el Campeonato Andalucía. Sin dejar también de formar en todos los aspectos con este grupo. Se trata de eso, de que los jugadores se vayan formando. Y que vayan asumiendo conceptos. Y que vayan creciendo personalmente. La verdad es que nosotros aquí desde diferentes áreas. También en el área de tecnificación de porteros. Tecnificación de jugadores. Trabajamos muchos conceptos. Y en la parte técnico-tástica que nos corresponde a nosotros. En cuanto a respecto a lo que es el aspecto defensivo del equipo. También lo trabajamos. Al final de esto, lo que tú trabajas en el campo, los verdaderos protagonistas son los jugadores. Y la verdad que el equipo es cierto que incluso que llevamos cuatro goles en contra. Que es difícil hasta hacerle ocasiones de gol. Cuando tú ves, realizas un trabajo durante la temporada. Y ve que tu equipo después el día a día. Y en jornada a jornada. Lo están desarrollando bien en el campo. Es un orgullo nuestro. Pero ya te digo que nosotros somos un eslabón de esta parte de la cadena. Y que este equipo viene muy bien trabajado desde abajo. Bueno, pues la verdad que es un equipo muy... En todos los aspectos es un grupo muy unido. Muy familiar. Con una gran capacidad de trabajo. Son magníficos chavales. Y a la prueba está que en el día a día aprendemos mucho más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Trabajan y tienen una intensidad y una actitud magnífica en todos los aspectos. La verdad es que yo, esta es mi cuarta temporada aquí en el club. Llegué hace cuatro años. Llevaba un Benjamín de primer añito. Que ahora es el alevín de nuestro compañero Alex Rilo. Y a partir de ahí, al siguiente año, tuve la oportunidad de pasar a FUG11. A infantiles. Ya está en mi tercera temporada. El club es un club magnífico en todos los aspectos. Muy profesional. Y donde uno disfruta y es feliz con lo que hace. Y a la prueba está en el día a día. Estoy contentísimo y orgullosísimo de pertenecer al Sevilla. Y dos equipos de nuestra cantera han sido ya campeones de liga en este curso. Son el juvenil B de Paco Peña. Que ha ganado su liga por tercer año consecutivo. Y Luis Miguel García con su infantil C. Que lo ha hecho sin perder un solo partido. Bueno, se vive bien, ¿no? Ya tenemos la experiencia de los dos años anteriores. Y bueno, se vive con naturalidad. Naturalidad a la misma que cuando en alguna ocasión hemos perdido. Como lo normal que vienen siendo estos años y este año. Que vienen siendo ganar. Y se vive desde la tranquilidad. Y desde el seguir trabajando igual. Porque aunque nosotros queremos campeones. Que todavía hace falta la puntilla. Pero tienes que seguir trabajando. Tenemos torneos. El club sigue. Y los jugadores hasta mayo. Tienen que exigirse como si estuviéramos compitiendo. Bueno, tiene mucho, ¿no? Porque ya es rubricar ya por tercer año consecutivo. El buen trabajo de todo el mundo, ¿no? De lo que es la cantera del Sevilla. Y en este caso, pues, indudablemente de nosotros. Del cuerpo técnico. De los jugadores. Quizás este año un poco diferente. Bueno, diferente no. Porque todos los años han ido cambiando las plantillas, ¿no? Son plantillas diferentes. Que tienes que hacer desde el principio. Que necesita su tiempo. Pero esta plantilla ha sido, desde el primer momento, una plantilla con un hambre inusual. Y con unas ganas de aprender. Que nos ha dado el ser campeones con, pues, esperemos que con cuatro jornadas, ¿no? De antelación. Hombre, la que tenemos ahora, todas las plantillas son diferentes, ¿no? Te encuentras plantillas que son mejores técnicamente, otras tácticamente. Pero esta, yo sí resaltaría el tema de conjunto, ¿no? De grupo. No hay ningún líder que tú digas, un jugador, que te puede sacar en un apuro. O de un partido, es decir, tú, vamos a tirar de él. Si no son todos, todos trabajan a una. Si lo ves entrenando todo el mundo, no hay nadie que sea capaz de decir, me voy a echarla un poquito, me voy a quitar. Y no todo el mundo se exige en ello, que es lo que yo, de principio de año, le imprimo al equipo, ¿no? Que se fijan ellos dentro del campo para que el equipo vaya mejorando, ¿no? Y yo, para mí, resaltaría eso, el conjunto. Ahora mismo hay cuatro jugadores de este año en el División de Honor, de los nuestros, que ya han subido. Y el División de Honor de este año está compuesto prácticamente por las dos plantillas que anteriormente tuve yo, ¿no? Yo creo que ha sido, y es porque, me lo comenta la gente de aquí, que lleva más tiempo, una de las mejores, si no la mejor plantilla del División de Honor, pero de largo de hace muchos años, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos para ello, para que los jugadores estén preparados para cuando, en el momento que los entrenadores decidan de subirlo, estarán ahí. Un balance muy positivo. Empezamos ya con la temporada empezada, porque la primera jornada la hizo Manolo García. Y después de eso hubo un parón, me hice cargo del equipo, y la verdad que el equipo se ha adaptado muy bien, yo me he adaptado al equipo también, y disfrutando mucho. Las circunstancias nada se han dado, pero mi ilusión es estar entrenando, sea de primero, sea de segundo, o de judillero, dando mi granito de arena, y siempre cuando el club y Pablo Blanco estén dispuestos a que me digan algo y yo ayudarle lo que pueda. La verdad que el infantil es bastante bueno, hay una mezcla entre primer año y segundo año. Empezamos al principio un poco mal, porque cuando me hice cargo del equipo había un par de ellos lesionados. Estaba Fran con una rotura de tibia, que ha estado casi cinco meses. Después un par de ellos con un tema de brazos y al principio costó un poquito, pero poco a poco nos hemos ido superando y la verdad que muy contento con ellos, con todos los chavales. Hombre, celebrar es una alegría importante, porque quedas campeón, es la ilusión de los chavales, pero la ilusión es partido tras partido, hasta que no acabe el último partido y los últimos puntos estén en juego. No creo que nuestra obligación es de ganar, nuestra obligación es que los chavales el año que vienen sigan cuanto más mejor en el club, y que cuando hagan falta, tanto para la infantil A como para la infantil B, pues les puedan disponer de ellos. Pues la verdad que bastante bien, tenemos tres futbolistas entrenando diariamente con ellos, está Sergio Bese, está José Antonio, está Vázquez, y la verdad que muy contento, porque se están adaptando muy bien al equipo y están teniendo minutos también. Hombre, orgulloso, desde el primer día que entré aquí la verdad que me acogieron magníficamente, magníficamente, estoy súper contento y súper orgulloso de pertenecer a esta gran familia, y la verdad que dar muchas gracias, desde Babi Acosta que empecé con él y que sin su ayuda no me podía haber adaptado bien, a Ernesto Chao, a muchísimos, a muchísimos entrenadores que siempre que he tenido un problema o he necesitado una ayuda, siempre lo he tenido, y más Babi Acosta, ¿no? Una leyenda del club y que estaba ahí en todo momento. Además, el nuevo proyecto de fútbol femenino tiene su cabida cada martes en Cantera SFC, y la trayectoria de jugadores canteranos también, casos de Valentino, Espinar, Lara, Javi Pérez, Luismi, Genaro y Arcos, entre otros. Y hemos querido visitar a los más pequeños, que dan sus primeros pasos en la Escuela Antonio Puerta, hablando con su director, Antonio Álvarez. Bueno, yo creo que la escuela se viene manteniendo con el mismo número de alumnos, alrededor de 220 aproximadamente, y con una dedicación de monitores, alrededor de 14, 16 monitores, más los que vienen luego de práctica, a partir de marzo, ¿no?, se aumenta en cinco o seis números más, por lo tanto, quiere decir que la enseñanza que reciben estos niños, niñas, prácticamente, no se puede decir que sean individualizadas, pero sí que es un número reducido, ¿no?, los equipos rondan entre los 10, 12 niños, para que todos puedan jugar, porque la misión de esta escuela es enseñar, y sobre todo que participen, que participen todos el mismo número de minutos. Admitir a todos los niños que quieran divertirse jugando y aprendiendo a jugar al fútbol, entre cuatro y once años, quiere decir que la misión, lo que intentamos desde la escuela es, sobre todo, como he dicho, que los niños se lo pasen bien, se diviertan, pero sobre todo que aprendan los valores que quizás se está perdiendo en este mundo tan ajetreado y tan rápido que vivimos, y que hay tanta tecnología, ¿no?, entonces, esto es una vía de escape, tanto para los niños como para los padres, para que sus hijos hagan deporte, deporte colectivo, la psicomotricidad, el saber ya distinguir izquierda de derecha, mucho juego, mediante muchos juegos, ya te digo que los monitores que tenemos aquí están muy preparados, y eso es lo que se va enseñando, ya conforme van estando más tiempo aquí, lógicamente, empieza desde la base, como es de los juegos, y ya cuando van cumpliendo más edad, se le va metiendo ya esa parte, ese componente de fútbol, ¿no?, de las cosas básicas, como el control, la conducción, el pase, todo esto que parece tan sencillo, ¿no?, pero que lógicamente, dependiendo de la edad que tengan, pues se les hace un poquito más grande, ¿no?, por lo tanto, poquito a poco, progresando desde, date cuenta que aquí no todos los niños tienen las actitudes para, o el pensamiento de ser futbolistas, sino que vienen a divertirse, y sobre todo a través del fútbol, pues integrarse en este grupo de trabajo, ¿no?, los niños no salen de aquí para jugar todos los viernes, se juegan aquí partidos, se invitan a otras escuelas para que vengan a jugar aquí, solo hay un equipo que sale, que es el de Alevín, que sale, pero siempre a una escuela que esté por aquí cercana, ¿no?, el resto siempre se hace aquí, una competición de liga, con sus goles, sus puntos, sus clasificaciones, aunque eso es lo menos importante, ¿no?, a veces no se ponen ni los resultados se tienen en cuenta, ¿no?, para que no, no crear en los niños, a pesar de que tienen que aprender, que hay que competir, esta vida es competición, pero de una manera un poco más light, ¿no?, que los niños no le den tanta importancia a los resultados, sino al trabajo que desempeñan aquí, que se lo pasan bien, que van progresando, esa no es la idea. Y Cantera SFC seguirá con su camino después de Semana Santa, como cada martes, acompañando a nuestros equipos y a sus protagonistas hasta final de temporada. Hasta la próxima. ¡Gracias!